como están mi querida gente yo soy sega masters feliz día a todos para empezar estoy agradecido porque llegamos a los mil suscriptores chicos y claro ustedes lo hicieron ustedes lo lograron así que mis queridos amigos solo les quiero aclarar de que esto va a ser más impresionado de lo que yo esperaba porque yo no sabía de que iba a llegar a los mil suscriptores de un solo así que yo solo les digo gracias de parte de sega masters y de parte de la creación mía de sergio el asistente de parte de los dos gracias por todo el esfuerzo gracias por todo y gracias por los mil subs a ver qué va a suceder después con lo que youtube me va a estar trayendo en el correo electrónico así que yo no sé qué voy a hacer la verdad pero pues básicamente lo que voy a estar haciendo yo pues diría yo a traer y creo que memorias o no sé voy a estar trayendo este lo mejor del 2022 o lo que sea no lo sé la verdad porque me he quedado sin ideas chicos y sólo estaba tratando de subir los vídeos resumidos que ya estoy terminando ya me quedan cinco también otra cosa pues yo digo de que esto va a valer la pena va a valer la pena con esta con estas suscripciones así que mi siguiente paso va a ser el este tratar de llegar a los dos mil suscriptores y claro va a ser muy muy complicado pero va a ser pero con todos ustedes vamos a ver el grande esfuerzo que voy a estar haciendo así que bien mis queridos amigos sólo les digo esto espero que les haya gustado un poquito el corte del vídeo recuerden suscribirse al canal si son nuevos activen la campana de notificaciones para más contenido y compártanlo con sus amigos y yo por mi parte me despido y nos veremos en el próximo vídeos así que hasta la próxima chicos y gracias por acompañarme en este corto vídeo gracias a ustedes gracias y